Gastón Hernández, allí jugaba Braida, se adelantaba Olivera, al golpe de cabeza de Martegán y centro de Braida, el rechazo queda, Jalil le va a prender Mecha, Jalil, gol, 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 gol de San Lorenzo, Jalil le prendió Mecha, explotó a de Dentro, gana el ciclón, rompe la sequía. El equipo de Insúa se grita fuerte por el azulgrana. Gana San Lorenzo, 1 a 0. Banfield pide falta en el comienzo de la jugada. Por los costados, por la izquierda, avanza el ciclón. Cambio de frente y llega hoy Elías, el lateral derecho. Siempre en el medio. Esto es un jugador inteligente porque tiene remate con la derecha, su pie más hábil, pero como está tapado, engancha de zurda. Le da cuerda a la pelota y entra mansamente. Porque Rosa...